¡Ay, abuelo, ¿qué son esos? ¿Sabes, amor? Todo ha sido una locura últimamente, pero este picnic es perfecto. Es justo lo que necesitaba. ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Destruyen el parque! Entre más alocados se pongan, más peligrosos van a ser. A este paso el mundo entero se encuentra en peligro. ¿El mundo en peligro? ¡Significa que es hora de ser héroes! ¿Esto no se te hace nada raro? Sí, buen punto. Hora de ver cómo lo hace un insecto. Creo que no les gustan nada las cestas para picnic. Tenía una rica ensalada griega ahí. Ven, aparece, por favor. Oye, ahí está. Ven. ¡Guau, funciona! ¿Qué les estás diciendo? Les estoy contando algunos chistes sobre sus mamás. A los duendes Billy Bob no les gusta que hablen de sus mamás. Creo que ya son todos. Mira esto. ¿Qué haces? ¿Qué quieren hacer ahora? Creo que acabaste con todos. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ay, no! Tal vez quieras empezar a correr. ¡Funciona, funciona, funciona, funciona! ¡Funciona, funciona! ¿Es en serio? No estuvo tan mal. Así es, en tu cara. Tienes el malo ahora. ¡Buen trabajo, hijo! ¡No vuelvas a espiarme! Lo siento, pero ahora que todos están dormidos, ¿qué hacemos con ellos? Los llevé a todos de vuelta a la villa. Ahora, démosles privacidad. ¡Buen trabajo, hijo! 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 ¡Buen trabajo, hijo!